Yo es que tampoco, a ver, mi cultura cinematográfica es básicamente de espectadora, ¿no? Por supuesto que teníamos en mente Joque Noche de Scorsese, aunque nos parecía que después del tiempo se ha convertido en una peli más sordida de lo que queríamos hacer. Hablábamos antes de empezar a trabajar del Guateque por esta cosa loca, pero a mí también, yo no sé, pensaba mucho en Tarantino, porque al final hay mucha acción en la peli y hay mucha velocidad. Me interesaba mucho también mezclar el terror con la comedia y la verdad y ser muy poco ortodoxa en cuanto al género, ¿no? O sea, mezclar mucho. Yo creo que hay drama, hay... Hay de todo. Hay terror, hay comedia... Sí. Pero al final creo que me representa bastante. Creo que tiene bastante que ver con mi tipo de humor en la película. ¡Gracias! ¡Gracias!